Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas, ahora le toca el turno al brazo. La palabra brazo se usa habitualmente para explicar y decir cómo es el miembro superior, es decir, el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Ese es en el lenguaje habitual. Pero en el lenguaje médico, brazo se refiere solamente a esta parte. Que tiene un solo hueso, que es el húmero. Voy a describir en esta oportunidad el músculo bíceps brachial, que lo he dibujado aparte y que ahora lo voy a colocar. Como pueden observar, el bíceps brachial se llama así porque tiene dos cuerpos o dos vientres. Uno se llama porción larga del bíceps y el otro porción corta del bíceps. Ambas se unen en la parte inferior en un solo cuerpo, que termina adhiriéndose a una parte del radio, del hueso radio. La porción larga del bíceps termina en un tendón, que es este tendón, extremadamente largo, que pasa por un surco en el húmero y termina en la escápula. La porción corta del bíceps tiene un tendón más corto, que termina adhiriéndose o insertándose en otra parte de la escápula, que es esta, que se llama apófisis coracoides. La función del bíceps es flexionar el antebrazo sobre el brazo y a su vez también el brazo lo flexiona hacia adelante. Entonces, este es el bíceps brachial. Aquí lo tienen y eso es todo por ahora.